Muy buenas a todos. Esto es Call of Duty Ghosts, la campaña, vamos a jugar la primera misión en modo Se trata de otros tiempos, otro enemigo. Enviaron a 60 hombres de unidades de élite a hacer frente a una fuerza de 500 enemigos. Su objetivo, obligar al enemigo a retirarse de un hospital civil y mantener con vida a sus ocupantes. Defendieron su posición durante 3 días, pero el enemigo era deliciado numeroso. Los 60 quedaron reducidos a 15. No sobrevivirían otra noche, y el enemigo lo sabía. Al abrigo de la oscuridad, evacuaron el hospital y enviaron a uno de ellos para que fuera en cabeza. Los demás regresaron a las líneas y ocuparon posiciones bajo los cuerpos de sus hermanos caídos. Mientras esperaban, la sangre de los muertos se vertía sobre ellos. La sangre se les pegó a la piel como un sudario, cambiándolos, ungiéndolos. Cuando se acercó el enemigo, los 14 restantes se alzaron de la arena del desierto. Eran como cazadores a los que no se podía ver. Usaban sigilo del que sus enemigos no se podían defender. Cuando se les agotó toda la munición, usaron cuchillos. Cuando los cuchillos se quedaron en romos, usaron las manos. Cuando todo hubo acabado, no queda más que un enemigo con vida. Lo encontraron en el desierto, pagando sin rumbo, traumatizado. Advirtió a los demás sobre una fuerza tan temible e invencible que solo podía describirse como sobrenatural. Los llamaron Ghosts. Muy, muy guapa la introducción. Muy flipada, pero muy, muy guapa. ¿Y eso sucedió de verdad? Eso dice la leyenda. Vamos, papá. ¿No creerás que esas historias son ciertas? Sí, es cierto. Vamos, regresaremos a la casa. Vamos. ¡Daos prisa! Vaya, un pequeño temblor. Esas cosas solían poner los pelos de punta a vuestra madre. ¿Otro? El día tendremos un par más antes de que todo se calme. ¿De que todo se calme? ¿Y esto qué es? Es a soplar más viento. ¿Papá? Vamos a la casa. Compruebemos que no se haya roto nada. Vale. Vamos. Hostias, chaval. ¿Qué es eso? ¿Un ataque o algo o qué? ¡Qué está pasando, papá! ¡Coño, tío! ¿Odin? ¡Uuuh! ¡Ven a la casa y quedaos aquí! ¡Voy a por la camioneta! ¡Papá! ¡Lo dijo! ¿Para dónde es la casa, tío? ¡Vamos, Logan! ¡Qué demonios pasa! ¡Por aquí, Logan! ¡Por encima! ¡Por qué corremos, Pedro! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Adentro! ¡Qué leches estaba hablando, papá! ¡Qué es Odín! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No vamos a morir aquí! ¡Vamos! ¡Está atrás! ¡Vale! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Empuja! ¡Quince minutos antes! Control, el arma orbital ha realizado un pin con éxito. Recibido. Siguiendo la señal de disparo en vacío del arma. ¡Qué guapo! Estamos en el espacio aquí. Meilu, aquí control de Odín. Listos para recibir. Control de Odín. Volvemos para informar al personal nuevo. Recibido. Preparamos esclusa C. Lanzadera en secuencia final de acoplamiento. Payload. Diez metros. Empiece a girar. Especialista Bosley. La esclusa C está preparada. Mando. Radio a la espera. Empiezo a replegar. Recibido. Resurizando esclusa. Estoy deseando volver a casa. ¿Qué han sido? ¿Tres meses? Payload. Estamos acoplados. Y ha marcado. Buen pilotaje. Vean los trajes. Invergencias. Mierda, ¿y esos? Mierda, ¿y esos? ¡Ahhh! ¡Cuidado! Houston, suena la Federación, ¡annota con la cegua! Que pasaste, Spaz, que tío, aquí No es un simulacro No podemos permitir que controlen Odim Fuerzas de la Federación en el módulo de la tripulación de Popa ¡Maker! ¡Cuidado! ¡Aún queda más! Subiendo carga 1 de Odin Apuntando Los Ángeles, fijado San Diego, fijado Vale Fénix, fijado Apuntando Houston, fijado Apuntando, Miami, fijado Va a reventar todo Hostias Houston Houston Ha reventado Es que es lo que ha caído en la Tierra Tres, dos, uno Uy, va, chaval ¡Oh! ¡Oh! Control de Odin Control de Odin Control de Odin, ¿nos reciben? Houston, háblanosle Me quiero y ya seguimos aquí ¡Me cagó ya! Recibido, se ha suspendido el apuntado de las cargas 3 y 4 de Odin Pero la carga 2 sigue su secuencia Blancos fijados San Francisco, Denver, Kansas City, Chicago, Washington D.C. Hemos acabado Baker Desplacémonos Odin y derribémoslo Creo que no volveremos a casa Baker ¿Cuántos grados de su eje hacen falta para desestabilizarlo? 23 grados, vavor o estribor El sistema a distancia no responde No para de disparar encima, eh Vale, ya llegamos ¡Ayúdeme a abrir esto! ¡Ayúdeme a abrir esto! ¡Ayúdeme a abrir esto! ¡Ayúdeme a abrir esto! ¡Prenda fuego al combustible! ¡Ya lo oigo, Aiken! ¡Fuego! ¡Ya lo oigo, Aiken! ¡Fuego! ¡Ya lo tengo, Aiken! ¡Siga disparando! ¡Hostias! ¡Vean los cristales de la máscara! ¡Vean los cristales de la máscara! Especialista Mosley, Kira Perdimos contacto con la tripulación de control de Odin. Repito, perdimos la señal de Odin. ¡Dios! ¡Uno! ¡Espuja! ¡Dios, tío! ¡Joder! Como siempre, Call of Duty... ¡Oh, mierda! ¿He muerto, tío? ¡Uf! ¡Vaya pasada, tío! ¡Como cae todo! O sea, está reventando la tierra. ¡Vaya bug! ¡Vaya bug! ¡No te canses, capullo! ¡Madre mía! ¡Logan! 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 ¿Estáis bien? ¡Papá! ¡Estamos bien! ¡A la camioneta, chicos! ¡Vamos, Logan! ¡Súbelo a la camioneta! ¡Súbelo ya! ¡Hay que salir de aquí! ¡Vas a salir de esta, hijo! ¡Aguantad, chicos! ¡Madre mía, la ciudad, tío! ¡Cuáles explosiones, eh! Bueno, un fuerte comienzo en Call of Duty Ghosts. Muy, muy fuerte comienzo. Y muy variado en el espacio, eh. El poder de la Federación empezó hace años. Cuando los grandes desiertos quedaron destruidos, las superpotencias se hundieron. Tras ellas, empezó a alzarse la Federación. La Federación fue devorando país tras país. Y después, avanzó implacable hacia el norte. Tras volver Odin contra nosotros, la Federación se hallaba a las puertas de los propios Estados Unidos, lista para rematarlos. Nos creyeron débiles. Una presa esperando caer. Luchamos cuanto pudimos, hasta llegar a un sangriento punto muerto. Y aquí, más allá de los cráteres de la tierra de nadie... Madre mía, tío. ¿Qué es el fin del mundo esto? Joder. Diez años después. Viking 6, ¿está ahí? ¿Hesh? ¿Logan? Recibido, sí. Estamos aquí. Adelante. Están llegando informes. Dallas cayó anoche. El mando tiene otro barrido del muro cuanto antes. Ah, mierda. ¿Algún superviviente? Negativo. 6 de junio de 2005. ¡Ey! Relay. El perro. ¡Shh! Equipo 2, ¿están cerca? Negativo. Estamos fuera. ¿Tienen algo, muchachos? Reilly, sí. Lo estamos comprobando. Recibido. Aseguraremos la salida. Corto. Hundrod. Mar annotation. ¿No? Cucles. Por aquí, cúbrame. Qué chola ya. Inesperado, puede venir. Está cerca. La puerta derecha. Joder. Supongo que Riley tenía ya hambre. No te conviene comer nada de aquí. Volvamos y te conseguiré buena comida. Qué pasada, tío. Solo algo de fauna local. Todo bien. Pero como soy leyenda. Pasamos al punto plata. Recibido. Nos vemos allí. Nos vemos en el muro. Vamos para allá. Recibido. Ahí está. Achacada. Pero durante el pie. Joder, el perro, tío. Vaya genio, ¿eh? Cómo se ve. Se ve por bien. Qué pasada, tío. Cómo está todo. Y qué bien hecho está, además. Vamos, pequeñil. Oye, ¿es eso? Hay alguien ahí fuera. Esperé a Riley. Si ataca al blanco, dispare a matar. Es que le llegará en 45 minutos a segundo. Parece que cero sobrevivientes a la hora. Además, el equipo de camino. Cargéselos. ¡Movimiento! ¡Reilly, ven! ¡Me disparan! ¡Me disparan! Vale. ¡Reilly, quieto! Más reconocimiento. Llevan cinco este mes. 2-1. Otro encuentro con reconocimiento. Nos vemos en Overwatch. Tenemos que reagruparnos. Recibido. ¡Vamos para allá! ¡Reilly, ven! ¡Me cago en...! ¡Su país caerá tan fácil como su gente! ¡Ejecutan civiles! ¡Vamos, vamos! ¡Brailly, ven! ¡Ese es el enemigo de los coches! ¡Guys para que siga el enemigo de los coches! ¡In Sci. ¡Guys para que siga el enemigo de los coches! ¡Una cagada! ¡Una cagada! ¡Túrgamos! ¡No hay que sumirnos! ¡Ya despierta! ¡No hay que sumirnos! madre mía madre mía ¡Ah! Vale, vale. Calma, chico, calma. Reilly, belé. Vale, le ande elba. Joder. Logan, derriba ese helicóptero. Misiles teledirigidos. Vale, bien, perfecto. A ver. Despejado. Despejado. Recibido, le haré con un transporte. Logan, de seguridad por detrás. Los vehículos antivinas, tío. Joder, los aviones, tío. Venga, Reilly. Venga, Charlie. ¡Venga! ¡Vamos a buscar al viejo! Hostias. ¡Madre mía! ¡Qué sala, tío! ¡Qué sala! He oído lo del ataque. ¡Coño! ¡Es el padre, tío! Acompañadme. Estaban ejecutando civiles. Los helicópteros. Sus equipos reúnen a todo el que pille. Esperando descubrir un acceso a la ciudad. Así es como tomaron Dallas casi de la noche a la mañana. La batalla de Grizzly. ¿Cómo podemos salir? ¿Papá? Mirad. Así es. Sois lo único que me queda en este mundo. Papá. Escucha. Y también sois los únicos en quienes puedo confiar. Papá. El puerto, tío. Escucha. Sea lo que sea, Logan y yo estamos listos. Os voy a mandar a tierra de nadie. ¿Cómo? ¿En serio? Llevamos demasiado tiempo a la defensiva. Así que vais a ir fuera de mí. Se unirán a un equipo de reconocimiento. Obtendrán toda la información posible sobre el enemigo. Y no darán a tierra de nadie. Un lugar que conocéis mejor que nadie. Vais a ir a casa. A casa. Lo llamamos tierra de nadie. Una franja de destrucción de Los Ángeles a San Diego. Creada cuando volvieron Odín contra nosotros. Las playas de mi infancia estaban ahora minadas y abandonadas. Papá nos dijo que pocos hombres operan en tierra de nadie. Demasiado peligro e impredecible. Si nos envía aquí, tiene que ser importante para él. Aún así, no puedo evitar pensar que es otra de sus pruebas. Una lección que intenta enseñarnos. ¿Está encendida? Parece que está en orden. Inicio escáner del sector. ¡Contacto! Patrulla enemiga por el oeste. No ataque. Que se acerque más. Listos. Ya. Vale. Muy bien el Raid, perfecto. Mucho ojo, podría haber más. Es que llevo segundo arma o una Vipa. Espere. Calma, Raily. Calma, pequeño. Vamos, sigamos avanzando. Slack. Stalker 6 aquí, jefe viking. Vamos, camino de la ubicación objetivo. ¿Me recibe? Todo claro, viking. Informes recientes indican que hay mucha actividad enemiga en la zona. Hay poco tiempo, así que consigan esos datos y salgan rápido. Recibido. Despejado. La bandera de California, tío. Fíjese. Bueno. Creía que no volvería a ver ese trasto. Deberíamos seguir avanzando. Ese trasto se lo escapullo. Ya me la posible haber dejado, eh. No lo recordaba así, eh. Sports area... O2... Madre mía, tío. Qué obstrucción. Ñ... No pasa nada. Me suéptalo. Parecen problemas. Logan, sincronice con Rayleigh. Vamos allá. El chaleco está sincronizado con la cámara. Me ayudará a guiarlo. Vaya donde quiera ir y él lo seguirá. Mire a dos enemigos delante. Que se separen. Elimine primero al más cercano. Vale, 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 vale. Muy bien. ¿Dónde se ha metido el otro? Pruebe a llamar. Ahí está. Me ocuparé yo. Muy bien, Logan. Que Rayleigh registre las casas. No queremos ningún rezagado. Un momento. Franco tirador en el balcón. Es mío. Vale, primero el guardia. No, me ha matado el perro, tío. Que Rayleigh registre las casas. No queremos ningún rezagado. Un momento. Franco tirador en el balcón. Es mío. Vale, primero el guardia. Vale. Vamos, no te escaparás, tío. Vaya killer el perro, tío. Muy chico, Rayleigh. En marcha. Parece haber más dentro. A formar. Vale, me da. Rayleigh, busca. No. Despejado. Conmigo. Es que me dio. Vaya que a... La franquilla. Contacto al frente. Estoy seco Cúranme Estoy avanzando Este es el lugar, sin duda Estamos en la ubicación objetivo, parece que excavan en unas ruinas ¿A qué se refiere? ¿Qué clase de restos? Encontramos resistencia, pero nos abrimos Denme fuego de cobertura Cúbranme Necesitamos un maldito Bikin 1 Voy, 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 va, derraplen El rastro es reciente Parece que fueron por aquí Vehículos, vaya a la derecha Calma, calma, déjenos pasar Me perro, tú me vas agachado Perfecto Aguante Bien hecho Cuando tengas y agachado y siga Premio Premio Vemos un enorme campamento enemigo delante Nos acercamos a investigar Sincronice con Rayleigh Vamos allá Hay mucho movimiento enemigo por aquí Así que iremos con cuidado Eche un vistazo a ver si descubre algo Recuerde Despacio y esconda Rayleigh en la hierba Que Buena Fantástico Estamos dentro Vamos a averiguar qué pasa aquí Bien hecho Qué máquina el perro, tío Vale A ver, a ver, vienen los toldores Evite que lo vean, ha alentado a uno de los guardias Están muy rayados Vale, perfecto Vale, perfecto Me alegra tenerlo aquí ¿Qué le pasa? Parece que haya visto un fantasma Me sensacaría nada Vaya, pues qué lastima Qué le gusta No pensaría que sería tan fácil No pensaría que sería tan fácil, ¿no? Ustedes y yo tenemos mucho tiempo que recopiar Llévenlo todo a la base Llévenlo todo a la base, Charlie Incluido él La operación Homecoming marchará según lo que... Base, Charlie Operación Homecoming ¿Cuál es su posición? Más les vale venir rápido O se quedarán... Evite que lo vean Lo vamos a alentar a uno de los guardias Marco punto de encuentro Saque a Riley de ahí Nos reagruparemos en la salida Buen chico, Riley De prisa Stalker 6 Nos dirigimos a su posición Espérennos Y bueno, gente Aquí tenemos el primer episodio De Call of Duty Ghost El Let's Play del modo campaña Espero que os haya gustado Dar like Y para más Suscribiros al canal Nos vemos en la próxima Hasta luego